¿Y? ¿Sacó? No, yo ya apreté, pero no hizo nada. ¿Qué dice ahora? Eh, 00009, no sé, ¿te aprieto de vuelta? No, 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 no. ¿Estás grabándote? Si cambia los numeritos es porque está grabando. Sí, está grabando, dale. Te estás grabando a vos también, eh. No, yo no, estoy grabándonos a ellos. No, la voz. Ah, bueno. Estamos en la casa que le vamos a ocupar. Dale, hablen. Hablen. Pero así no se ve el perro, Lulo. Dale, ¿prieto cuándo se acaba? Nunca. Ah, ¿y cómo aprieto para que se corte? Con el mismo botón. No, no. No, no.